Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla yo veo que muchos te fallan yo no quiero continuar me dijo no quiero que te vayas no quiero que miles para atrás no quiero que te sientas cobarde mira siempre hacia adelante la meta cercana está Dios te está preparando para usarte muchas cosas entregarte lo mejor te quiere dar cantantes, pastores y evangelistas muchos no han podido continuar aman al mundo y yo por ellos y la vida y delante de mis ojos practican la maldad aman al mundo y yo por ellos y la vida y delante de mis ojos practican la maldad pero tú sigue adelante no te apartes nunca te apartes el premio que te espera es grande sigue luchando tú no seas cobarde el premio que te espera es grande sigue luchando tú no seas cobarde el premio que te espera es grande el Chapo de la Peña no te apartes 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 angear el diablo los pidió pasar a hella me includes no te apartes Diles que caminen con valor, el diablo los pidió pasar a andearlos Diles que caminen con valor, diles que no se alegren por milagros Que se alegren si su nombre está en el libro de Dios Y que si los demonios se sujetan, no es para que ellos se engrandezcan Esto lo haces el Señor Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen compasión Yo quiero un espíritu humillado, quiero mujeres que me busquen compasión Yo no quiero tu dinero, tu corbata, para que tanta elegancia yo quiero es tu corazón Y si has visto que otros ministros me fallan, ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho, no me apartes de tu pecho por favor No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di No te fijes Eres grande